¿Por qué? ¿Por qué no te lo dije antes? Te miro y me das asco, te miro y te aborrezco, te miro y te desprecio, dice. ¿Por qué mejor no te callas? ¿Por qué mejor no te callas? Mirá vos, qué lindo tema el que hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Ahora el feminismo hace canciones donde emula al rey de España, cuando le decía al rey de España a Chávez, ¿por qué no te callas? Así que ahora sí se asumen como imperialistas españoles neoliberales y usurpadores de vidas ajenas. ¡Qué feminismo raro, che!